Saber envejecer es una obra maestra de la sabiduría y una de las partes más difíciles del gran arte de vivir. Autor Henry Frederick El Centro de Desarrollo Integral Adulto Mayor AC Girasoles llevó a cabo la firma de un convenio de colaboración con la Comisión Estatal de Derechos Humanos con el fin de formalizar la alianza de trabajo que Girasoles ha realizado por más de dos años. El propósito de este trabajo ha sido ofrecer una plática a las personas mayores de zonas vulnerables de nuestra ciudad para que conozcan los derechos de los adultos mayores y saber cuáles son los canales para exigirlos. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos en el Estado de Chihuahua y el Centro de Desarrollo Integral para el Adulto Mayor Asociación Civil Girasoles les da la más cordial bienvenida a la firma del convenio de colaboración para la difusión, promoción y respeto de los derechos humanos así como asesoramiento y gestión de las personas adultas mayores. A continuación presentaremos al honorable presidio que hoy nos acompaña. Recibimos al licenciado Adolfo Castro Jiménez, visitador titular de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Ciudad Juárez. Recibimos al licenciado Adolfo Castro Jiménez, vicepresidente del Consejo de Girasoles Asociación Civil. Recibamos nuestro candidato. Tenemos la presencia del ingeniero Carlos Cuella Burrola, presidente del Consejo de Girasoles Asociación Civil. Nos acompaña también el ingeniero Martín Eusebio Alonso, presidente del Consejo Local en Ciudad Juárez de la Fundación del Empresario Chihuahuense, Acero. Y por supuesto al licenciado José Luis Armendariz González, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Recibimos. También queremos agradecer la presencia de las demás organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación y público en general que hoy se dieron cita en este auditorio para ser testigos del compromiso que se asuma a favor de las personas mayores. Para todos y todas, un fuerte aplauso, por favor. Soy Verónica Parra, directora ejecutiva de Girasoles, Centro de Desarrollo Integral para el Adulto Mayor. El día de hoy estamos llevando a cabo la firma del convenio de colaboración con la Comisión Estatal de Derechos Humanos para formalizar un convenio que hemos estado trabajando desde el 2012 en conjunto en las colonias de nuestra comunidad llevándoles una plática sobre derechos humanos de las personas mayores, pero además una gestoría y una vinculación que nos permiten apoyarles en cuestiones como pensiones, testamentarías, semanas cotizadas al Seguro Social, si me puedo pensionar, problemas ante el Seguro Social, incluso hasta medicamentos. El tema de gestoría y asesoría es muy variado. Es muy variado. Y estas pláticas que llevamos a cabo en colaboración con la Comisión Estatal de Derechos Humanos tienen como objetivo el formalizar ese trabajo y además el tener un trabajo con las personas mayores para sensibilizarles sobre que son todavía personas dignas de tener derechos, porque a veces con la edad como que vamos también olvidando que somos sujetos de derechos. Y estas pláticas es con la intención de sensibilizarlos, que conozcan cuáles son sus derechos como personas mayores y que además al momento de conocerlos pues también sepan defenderlos. Esta plática hemos estado llevándola casi de forma mensual a través de diferentes consejos de adultos mayores o grupos de reunión que tienen y nos trabajamos a través de ellos. Envejecer es como escalar una gran montaña. Mientras se sube las fuerzas van disminuyendo, pero arriba la mirada es más libre, la vista más amplia y serena. Infumar Bergman Una controvertida escritora argentina, Esther Dilar, afirma que son los viejos quienes arruinan su vejez, al descalificarse a sí mismos como personas con plenitud de capacidades físicas y mentales y al asumir que como ya no se es joven, ya no se tiene ninguna tarea importante que realizar. De alguna manera, en la sociedad actual, así como en nuestra comunidad, estamos programados para pensar que las personas de más de 50 años han cumplido ya una misión y les toca hacerse a un lado para así dejar el paso a los jóvenes. Es por eso que en la mayoría de los países occidentales existen asilos de ancianos, guarderías para adultos mayores, hogares para el retiro, etc. Por esa razón, y otras no menos importantes, nació Girasoles, una organización que busca respaldar a las personas mayores a que retomen su vida social, laboral y personal para reintegrarse a su comunidad, a su grupo y a su familia como individuos creativos, productivos, capaces de desarrollar cualquier actividad, de adquirir nuevos conocimientos e integrarse realmente al mundo. El licenciado José Luis Armendar es presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Está firmando el convenio con Girasoles y en representación de Girasoles está el ingeniero Carlos Cuellar en su calidad de presidente del Consejo de Girasoles. Está como testigo de honor en este evento que para nosotros nos llena de orgullo el ingeniero Martín Alonso, presidente local de FECHAC, de la Fundación del Empresariado Chihuahuense. Este convenio de colaboración lo estamos firmando directamente, Girasoles, con la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Y como te comentaba, es para formalizar un trabajo que desde el 2012 estamos llevando a cabo. Unimos espacio, unimos fuerza, unimos recursos para llevar esta asesoría y estas pláticas a las personas mayores de algunas colonias de nuestra ciudad. Advertimos con nuestro trabajo en comunidad que hay una gran necesidad de asesoramiento y una gran necesidad de apoyo en gestorías. Y además el poderles apoyar en estas gestorías y en este asesoramiento también para ellos implica el que tienen una forma, un vehículo que es gratuito, en primero, y en segundo, que somos muy profesionales. Tanto la Comisión Estatal de Derechos Humanos como Girasoles tratamos de trabajar muy formalmente y lo logramos, teniendo un resultado, pues el año pasado llevamos 2.300 beneficiados en este programa, en esta vinculación que hemos llevado a cabo desde que inició hasta la fecha. En Girasoles manejamos 4 programas y uno de ellos es el más llamativo porque es el que engloba el programa de aprendizaje. En el programa de aprendizaje estamos ofreciendo actualmente 18 talleres que van desde 3 niveles de inglés, 2 niveles de computación, yoga, tai chi, gastronomía, pintura, en fin, una variedad de temas de talleres para todos los gustos. Cada taller se imparte una vez a la semana y estos talleres pues tienen un costo casi simbólico, la verdad, son precios muy, muy económicos, con la idea de que nadie se quede fuera por cuestión económica. Hola, muy buenos días a todos. Mi nombre es Carlos Cuella, soy el orgulloso presidente de una de las más disciplinadas organizaciones de la sociedad civil de nuestra comunidad, Girasoles. Ya vimos en el video las actividades cotidianas de esta creativa organización. Una de esas actividades es nuestro programa de asesoramiento. Hemos estado llevando a las colonias de Juárez la posibilidad de mejorar la calidad de vida de la población vulnerable, merced al empoderamiento para la autogestión de asuntos que nos llevan a aumentar su ingreso, vía de la obtención de pensiones e inscripciones en programas sociales, o de asegurar su patrimonio, con las escrituraciones, títulos de propiedad, legitimación de derechos, etc. En esa labor hemos hecho equipo con el personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, quienes nos apoyan con una labor de concientización sobre los derechos humanos de los adultos mayores. Además, durante esas sesiones, el personal de la Comisión recoge casos de posibles violaciones a los derechos. Para Girasoles, tener ese tipo de alianzas con otras organizaciones como la que hoy nos ocupa es trascender a la cooperación y a la complementariedad de habilidades y conocimientos, en el que al ganar de ambos grupos, gana también el objetivo de nuestros propios programas, la gente mayor en las colombianas, gente muy vulnerable y con mil y una necesidades. Nos congratulamos de contar con el apoyo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y nos aprestamos a tomar esta iniciativa como plataforma para imprimir un beneficio de mayor impacto para cumplir de mejor manera las necesidades de esta población. Además, el programa de reconocimiento, que anualmente lanzamos dos convocatorias al año, una es el Premio Adelante, donde buscamos reconocer a los adultos mayores, a las personas mayores que tienen más de 70 años y continúan trabajando. Eso es como para decirle a la sociedad, bueno, tenemos ejemplos de actividad, de integración todavía y que es muy válido todavía que les demos oportunidades laborales a las personas mayores. Y el programa de reconocimiento de vida activa es para reconocer a las personas con una trayectoria muy notable en nuestra comunidad y que tienen más de 75 años y que continúan trabajando. En septiembre del 2014 entregamos la presea a Girasoles Vida Activa al señor Jesús Oscar Chávez. Él es una persona muy emprendedora, donde el jurado reconoció muchas cualidades y que esta persona ideó un rompecabezas que actualmente se descarga por internet, con descargas en Asia, en Europa, en América Latina. Y es una persona pues muy emprendedora y que continúa sus 86 años todavía ideando maneras de poder continuar trabajando, continuar activo. Y ese es el tipo de personas a que nosotros queremos decirle a la comunidad, pues no se vale excluir, empezar a excluir desde los 45 que se van limitando las oportunidades laborales. Entonces, con este programa de reconocimiento buscamos eso, reconocer a las personas adultas mayores de nuestra comunidad y dándoles además el mensaje a la comunidad de que todavía se puede, que la edad no debe ser una limitante. Y también tenemos el programa de vinculación, precisamente el que estamos llevando a cabo hoy con la Comisión Estatal de Derechos Humanos y que tenemos además con otras instancias para vincularnos, Girasoles vincularse con otros entes de nuestra comunidad. Girasoles es un centro de desarrollo integral para las personas mayores. Girasoles no es una guardería, no es un asilo. Aquí en Girasoles vienen a activarse, vienen a empoderarse nuevamente en la vida. Entonces, les hacemos una cordial invitación a las personas que todavía quisieran aprender, todavía quisieran animarse a estar activos en la vida, que esta es una oportunidad que en Girasoles podemos brindarles. Nuestros teléfonos son el 207-7789 y 207-7790. Ahí pueden buscar mayores informes y además tenemos una página web, que es girasoles.org.mx, ahí también pueden tener mayor información. Les recuerdo, mi nombre es Verónica Parra, es directora ejecutiva de Girasoles, Centro de Desarrollo Integral para el Adulto Mayor. Viene el momento esperado para cumplir este compromiso y que en sí nos hagan ido este día. se llevará a cabo la firma de convenio de colaboración, denominado Módulos de Capacitación sobre Derechos de las Personas Mayores y Asesoramiento. Le demos un fuerte aplauso para la firma de este convenio, que sin duda fortalecerá la intervención hacia las personas mayores. Aplausos por todos. Agradecer al ingeniero Martín Eusebio Alonso, presidente del Consejo Local, en Ciudad de Los Juárez, de la Fundación del Empresariado Chihuahuense. Ingeniero, muchas gracias por la anfitrionía, muchas gracias por recibirnos en estas excelentes instalaciones. Desde luego, estar en la Fundación del Empresariado Chihuahuense es estar en una fundación que es ejemplo a nivel nacional. El esquema que se diseñó en su momento hace muchos años en Chihuahua, a través del cual los empresarios comprometidos con la responsabilidad social, comprometidos con las causas de la sociedad, aportan recursos, aportan beneficios de impacto a la comunidad. Es un honor para mí estar en la Fundación del Empresariado Chihuahuense. Asimismo, saludar desde luego al ingeniero Carlos Cuella Burrola, presidente del Consejo de Girasoles, Asociación Civil, y a Carola Amparán, vicepresidenta del mismo consejo, y agradecerles que hayan aceptado la firma de este convenio para la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, constituye un honor el trabajar con organizaciones de la sociedad civil. Asimismo, enviar un correo a saludo al licenciado Focastro Jiménez, quien representa a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Ciudad Juárez. Girasoles, Centro de Desarrollo Integral para el Adulto Mayor, tiene como objetivo general generar oportunidades de desarrollo humano en las personas mayores de Juárez, para contribuir a su inclusión en la vida social y productiva. Sus objetivos son programas educativos, programas de vinculación, programas de asesoramiento, programas de reconocimiento, y programas de mejora económica. Te esperamos en Girasoles, Centro de Desarrollo Integral para el Adulto Mayor, AC. Centro de Desarrollo Integral para el Adulto Mayor, AC.